Yo les agradezco mucho y agradezco al director, al intendente, también en especial, que nos permita ser socios de Montegüey para tener un piecito de la Universidad Nacional de Córdoba aquí, que es donde debería haber estado siempre y donde tiene que estar. Y hoy hay muchas posibilidades, ustedes ya lo saben, muchos quizás estén haciendo algunas cosas a distancia, nosotros también tenemos un campus virtual importante que vamos a llegar con eso, tenemos buenos caminos. Recibimos a los jóvenes de Montegüey en la Universidad Nacional de Córdoba. Es un rol absolutamente necesario que tenemos hoy día. De la manera que están haciéndolo ustedes es como el país va a salir adelante. El país va a salir adelante con más educación, educación de oficio, educación superior, educación media, pero básicamente con educación en valores, que se nota que aquí existe esa educación en valores. Y cada vez que vamos aquí con nuestros colaboradores, con Cravero, que está aquí, vamos al interior, es una renovación espiritual que tenemos, sinceramente. Vemos el mundo del trabajo, la ética del trabajo y la ética en general que se encuentra en estos lugares. Lo demás de una manera u otra se adquiere. Pero eso es, digamos, un punto fundamental que necesitamos en nuestro país. Y bueno, como decían el intendente, el director, el ministro, se acaban de cumplir 100 años de la reforma universitaria de Córdoba. La manera que lo festejamos nosotros fue graduar las personas que terminaron sus cursos desde oficios hasta doctorados de la universidad en este último periodo de un año. Y graduamos 11.700 personas. Tengo entendido que aquí viven 7.500, graduamos 11.700 personas. Que no son todos, porque de la provincia, por ejemplo, de nuestro acuerdo con la provincia, graduamos a 4.000 sobre 20.000. De los sindicatos graduamos 700, 800. Hacía mucho más frío que hoy, pero el escrabe lo sabe muy bien. Muchos de los otros graduados no pudieron venir, sino deberíamos haber sido entre 25.000 y 30.000. Así que, una vez más, agradecerles a todos ustedes que nos permitan ser socios. Acá, Universidad Popular de los Urgentes tiene el sello de la Universidad Nacional de Córdoba. Porque estamos en los urgentes como estamos ahora en Montegüey.